Aquí vienen las fragancias del Just For You Forever, para caballero y para mujer, ok, vamos a ver qué tiene aquí, dice ponle un toque de sabor a cada momento, ajá, pero qué, dice nivel 1, por cada dos colonias, ah, ya entiendo, entiendo, por, si tú compras dos colonias del Just For You Forever, te llevas una jarra con cuatro vasos, y miren que yo necesito una jarra pero grande, está muy pequeñita, es de dos y medio, no, no, no me interesa, los vasos están muy chiquititos, entonces no, pero aquí lo dice, eh, o sea, si ustedes piden dos colonias, te vas ganando tu, tu jarrita, ajá, pero yo quiero ahorita una grande, dice, por cuatro colonias, te llevas la ensaladera con cuatro bowls, más las piecitas, ajá, pero fíjense que yo estoy usando los gelatineros así, porque no me sirvieron para gelatineros, no me sirvieron, prefiero usarlos así, y tengo, pues, ensaladera la tengo, entonces, no, no, fíjense que no, ahí sí no les voy a pedir nada, dice acá, a ver qué dice, háganle captura, mis niñas, para las que les interese bien esto, ok, ya capturaron, bueno, vamos acá, este sí me lo voy a pedir en la dos, dice, y creo que también aquí otra vez salió, no, 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 es de la dos, bueno, dice por ventas, dice por ventas de la campaña veintiséis, dice, ingresa tu pedido en la campaña veintiséis, uno y dos del dos mil veinticuatro, que sea una cantidad de mil quinientos cada, cada campaña, o sea que en total unos cuatro mil quinientos durante las tres campañas, ¿verdad? Ajá, cuatro mil quinientos, sí, chicas, si yo pedí cuatro mil en una campaña, imagínense, hasta rebasé, ¿eh? Llévate gratis, ¿cómo? A ver, a ver, a ver, ¿te llevas gratis la vajilla? ¿te llevas gratis un trapo o la vajilla? A ver, ¿cómo? Ah, no, creo que toda la vajilla, ¡guau! Yo sí me la puedo ganar, chicas, yo ya tengo ahí segurísimo la uno y la dos, ya, o sea, rebasé los mil, esto lo pidió mi esposo, yo la verdad no la quería, pero sí me dejó mi esposo, no, no, sí pídela, esto lo pidió él, está súper bien, sí, chicas, muy bien, muy bien, bien, mis niñas, vamos con el siguiente flyer.